En relación al programa de mejoramiento de vivienda 2013, que iniciamos el primero de marzo, les comentamos que tenemos ya 450 solicitudes ya aceptadas, en un total de 12 días. 12 días, esto nos estima que debemos estar llegando a los objetivos de alrededor de 1.500 acciones. Pues yo casi estimo que la segunda semana, primera o segunda semana de abril, completaremos el inicio del programa. Tenemos la intención de tener 1.500 acciones. Este es un programa que en Juárez deben de ser 1.000 y son alrededor de 500 acciones en los municipios que nos corresponde atacar. El trabajo de campo en los municipios inicia este próximo lunes. A partir de lunes iniciamos nosotros ya con operación y presencia en los demás municipios que nos corresponde. Sin embargo, ya estamos trabajando ahorita a través de las oficinas de recaudación de rentas. Son las oficinas que nos están haciendo fuertes con la presencia en todos los municipios. Esas 400 solicitudes son nada más en Juárez, de las cuales 91 solicitudes han llegado a la oficina del Mezquital y la diferencia ha llegado a la oficina aquí del Eje Juan Gabriel. Ya está necesario. El único requisito, uno de los requisitos prioritarios de esto es la necesidad latente de un mejoramiento de vivienda, ya sea de interior o de exterior de la vivienda. Los paquetes de vivienda incluyen material de construcción para adentro y fuera de la vivienda. Esto viene a contrarrestar un poco el programa de regeneración urbana que tiene el gobierno del Estado con la compra de la vivienda abandonada del Infonavit. ¿Qué quiere decir? Que hay vivienda, hay gente que hoy por hoy sigue viviendo los fraccionamientos y que esa gente, pues tendremos que apoyarla de alguna manera para que nos dé el soporte, sobre todo en imagen, cuando llegue el programa fuerte de lo que es la regeneración urbana de hechos fraccionamientos. ¿Principalmente para qué piden el crédito de este pacto? La mayoría de la gente lo que está solicitando ahorita es impermeabilización, pinturas exteriores, interiores y ampliación. En realidad es el gran fuerte ahorita en lo que es Ciudad Juárez. Hay municipios que se están enfocando meramente en lo que es la impermeabilización. Hay municipios como por ejemplo Zamalayuca que se está enfocando mucho en la imagen urbana de esas viviendas. Hasta por 8 mil pesos en material de construcción. Ya en la suma total hay una recuperación de 5 mil pesos. ¿480, 450 pesos de enganche? ¿Y la quincena? ¿220 pesos quincena? ¿225 pesos quincena?